Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy es 8 de agosto del año 2017 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich-Watson. Señorita Daniela Lozano Víctor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Alberti González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos para aprobación, todos los miembros del Consejo han recibido un acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio del año 2017. Si hay alguna observación es el momento de poder hacerla. Si no tenemos observaciones procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sirven a expresarlo. Regidora, aprobada, ¿no? Yo sugeriría que estemos un poco más atentos a la jugada. Muy bien, se aprueba por unanimidad de votos el acta mencionada. Vamos al siguiente punto. Estación Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el día de hoy un dictamen remitido por la Comisión de Regidores de Cultura, Educación y Deporte respecto a la propuesta de acuerdo del Consejo que acepta la donación de la Fundación BBVA Banco Continental. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer con relación a este dictamen que se ha aprobado el día de hoy es una donación por 34 mil soles a favor de la Municipalidad de Miraflores hecha por la Fundación BBVA, como bien se ha mencionado, y que va a ser utilizado para temas de cultura. Entonces, quisiera pedirle a los miembros del Consejo si lo podemos incorporar a lo que es orden del día. Si están de acuerdo, sirvan a expresar la unidad de conformidad. Queda aprobado entonces por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasa la orden del día. ¿Tenemos algún otro tema en despacho? Es todo, señor alcalde. No tenemos más temas en despacho. ¿Tenemos algún tema en... ¿Algún pedido, mejor dicho, por escrito? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido. ¿Tenemos algún informe que realizar? Si no hay informes, yo quisiera aprovechar la estación para poderles mostrar algo que nos llena de orgullo. Nosotros hemos recibido el día de ayer, en la noche, tres premios. El primero es un premio que tiene que ver con lo que es consulta y participación ciudadana, que es este de acá. Tenemos el segundo premio que tiene que ver con seguridad ciudadana. Y el tercer premio es atención al vecino, la plataforma de atención al vecino. De hecho, estos dos premios tienen un origen, digamos, en común, que es el tema participativo, pero extendido al uso de las redes sociales, con dos vertientes, la generación de un canal o un multicanal de comunicación de ida y de vuelta, para que los ciudadanos estén cada vez más cerca de la municipalidad y la municipalidad más cerca de los ciudadanos. Y el otro tiene que ver con la atención, fundamentalmente en plataforma, pero la atención en general, y lo que es la recopilación de datos. Mucho tiene que ver esto con tecnología de la información. Respecto al tema de seguridad ciudadana, quiero resaltar que esto se ha conseguido, esta buena práctica se ha obtenido, porque hemos presentado la práctica del Banco Delincuencial de Seguimiento de Datos. Eso es realmente muy valioso, nos permite a nosotros saber cómo está la cadena delictiva en el distrito, y ha sido calificado como una práctica exitosa. Debemos aquilatar que es la cuarta vez que la Municipalidad de Miraflores recibe una distinción por el trabajo en seguridad ciudadana. Ayer en la noche, quien entregó el premio mencionó que esto se hacía por la capacidad innovativa de la Municipalidad, y porque se había logrado un liderazgo que nos colocaba largamente como una Municipalidad pionera en seguridad ciudadana, y además líder en lo que se está haciendo. Es un trabajo sostenido en el tiempo. Este es el octavo premio que ganamos en lo que es Ciudadanos al Día. Nos llena de orgullo, eso nos lleva a tener más de un premio por año, y la verdad que es un gran trabajo de todo un equipo, de funcionarios, regidores, toda la Municipalidad en general, que está absolutamente comprometida con las metas que nos hemos trazado. Hay que seguir trabajando, yo siempre digo que no hemos llegado a ninguna meta, que cuando tenemos esto es un reconocimiento de que vamos por un buen camino, hay que seguir por el buen camino, pero hay que seguir innovando, y hay que seguir innovando y creando cosas, no por recibir un premio, o varios premios, sino porque tenemos que poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Ese es el compromiso que hemos asumido desde el primer día de nuestra gestión, y seguiremos trabajando en esa misma línea todo el equipo que está comprometido. Voy a pedir un aplauso muy fuerte por la Municipalidad de Miraflores. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguien quisiera hacer, sí, regidor, usted tiene el uso de la palabra. No, me quiero unir a las felicitaciones a todo el equipo que estuvo detrás de la presentación de estas prácticas, y la verdad que quiero expresar el orgullo que sentí ayer de estar con todo este grupo maravilloso y la alegría que nos dio a todos sentir estos premios con nosotros. De nuevo, todas mis sinceras felicitaciones. Muy bien, muchas gracias, y hay que seguir trabajando para seguir, como dije hace un momento, poniendo toda nuestra capacidad al servicio de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos miraflorinos, y de las personas que no siendo miraflorinas nos visitan aquí en Miraflores también. Muy bien, algún otro tema, si no pasamos, no sé si hay algún otro informe, no tenemos más informes, vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en dos contenedores valorizados cada uno en 1.734,60 soles, a ser ubicados en la playa Macaja para la disposición adecuada de residuos sólidos, ofrecidos por AFP Habitat, que sea a efectos de formalizar la misma, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Solo para precisar y para que todos estemos claros, son contenedores, como se ha mencionado, donde se hace disposición de residuos sólidos. Estos contenedores están hace algún tiempo, desde el verano, en la zona de la playa, y lo que se está haciendo es una regularización de esta donación que ha sido, de alguna manera, adelantada y que se está formalizando el día de hoy. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la donación de 10 sillones reclinables a favor y para uso exclusivo de la compañía de bomberos voluntarios Miraflores número 28, cuyo valor asciende a 9.500 soles, según las características y demás detalles que obran en la documentación sustentatoria que forma parte del presente acuerdo, de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Esto viene con un dictamen favorable, pero sin perjuicio de eso podemos debatir. Aquellos miembros del consejo que estén entonces a favor de aprobarlo, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la donación del material bibliográfico ofrecido por diversas personas naturales y jurídicas, consistente en el total de 3.384 ejemplares que asciende al valor de 99.194,85 soles, que serán distribuidos entre la Biblioteca Ricardo Palma y la Biblioteca Santa Cruz, de acuerdo con las especificaciones y características que se detallan en la documentación sustentatoria, que obran como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. No tenemos debate. Dicho ese paso, quiero anunciarles que la nueva casa del adulto mayor va a tener una biblioteca también muy bonita, muy cómoda y además muy surtida. Se está en estos momentos terminando de adecuar. Sin perjuicio a eso, si no hay alguna intervención, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación sirven a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino del 23 de agosto al 14 de septiembre del 2017 por motivos personales. ¿Generará debate? No hay debate. Muy bien, entonces procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada por la regidora sirven a expresar la donación de conformidad. La primera que ha levantado la mano ha sido la misma regidora. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Tenemos el último punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de la Fundación BBVA Banco Continental consistente en el monto de 34 mil soles a favor de la Municipalidad de Miraflores que se destinará en las actividades que se desarrollan en la Sala Luis Miroquezada Garla y demás acciones vinculadas con dicho fin, precisándose que es una donación sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos que estén a favor de aprobar esta también donación sirven a expresar la nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de lo que es la aprobación del acta para poder ejecutar inmediatamente los acuerdos tomados este mediodía. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvan a expresar la nacional de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar. Que tengan una buena tarde y se levanta la sesión.